bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de need for speed hit pues varios usuarios han reportado un anuncio que aparece si tienes instalado el juego en xbox one así que sin más dilación comenzamos ayer poco antes de irme a dormir empezó a rondar una imagen por twitter mostrando un anuncio que aparecía en xbox one relacionado a need for speed hit en el que ponía literalmente crossplay aún a la espera de recibir un comunicado oficial que imagino tras la filtración no tardará en llegar parece que vamos a tener juego cruzado entre plataformas en hit un añadido que de ser completo incluyendo también el tema de los vinilos y diseños en los coches sería fantástico si doy por hecho de que esto va a llegar es porque varios seguidores me han reportado que también les ha parecido el mensaje además de que el bueno de lp ryper también lo ha comprobado para quien no sepa quién es ryper qué decir quienes no lo conozcáis y sepáis inglés también recomiendo su canal hoy en día es un amigo y normalmente hablamos de forma privada periódicamente es alguien que demuestra la misma pasión y cariño a esta saga como yo y tener por seguro que del mismo modo todo lo que suele decir es cierto ahora bien la duda que aparece tras ver esto creo que es igual de importante quiere decir que need for speed hit tendrá más contenido así de primeras nada apunta a ello pero habrá que esperar a ver si forzados por este desliz de microsoft realizan un nuevo under de hut antes de tiempo explicando cuán de profundo será el crossplay en lo personal sigo manteniendo mi opinión de que no llegará nuevo contenido al juego por lo que sí es una grandísima noticia que tengamos crossplay pero al mismo tiempo hay que ser realistas y contemplar la posibilidad de que esto sería lo último que llegaría al mismo teniendo en cuenta los periodos de actualizaciones anteriores de juegos de esta generación todos cesaron en añadir nuevo contenido sobre abril o junio así que no me pilla de sorpresa y entraría en los periodos habituales de esta generación y aunque si llegaron fuera de esos meses algunas actualizaciones siempre fueron únicamente parches para solucionar bugs y errores respecto a need for speed y su futuro si se añade el crossplay es fácil de pensar que esto lo estén haciendo para que esta posibilidad la veamos también en futuros juegos de la saga algo que lo personal me encantaría pues siempre me ha sabido mal el no poder jugar con gente de otras plataformas y con este añadido si podría hacerlo no hay que olvidar que estos últimos meses tuvimos un cambio de desarrolladora y que ha ocurrido todo el asunto del famoso virus por lo que si ya de por sí todo apuntaba que algo estaba sucediendo ahora todavía tenemos mayores problemas para ver futuro contenido en hit sin mucho más que añadir ahora tan sólo me queda preguntaros qué os parece crossplay de ser añadido aprovecharéis para jugar con amigos de otras plataformas en lo personal si terminan haciendo un comunicado ampliaría el periodo de inscripción del community brown challenge para dar tiempo a los usuarios de las otras plataformas de participar pues esto abre muchas puertas a poder hacer el vídeo cinemático siendo de la plataforma que seas si por un casual no sabes qué es el community brown challenge dejaré un enlace en la descripción y también el enlace a un comentario destacado en la sección de comentarios recuerda que puedes darle a like si te ha gustado pues ayuda a un montón y si por un casual no estás suscrito al canal me encantaría que lo hicieses pues te mantendré informado de todo lo que se averigüe sobre need for speed u otros juegos de conducción que atraigan mi atención puedes seguirme en twitter e instagram en arroba mundo barra baja en fs y nos vemos en un siguiente vídeo adiós